Es una pileta, que nos va a contar Guillermo Hernández de qué se trata, es una pileta muy grande, que tiene dentro de la misma pileta diferentes temperaturas. Más o menos así, ¿no? Más o menos así, sí. Es una sola pileta, pero depende de dónde estés, va de 38, 39 grados hasta 33, 34. Uno ve la pileta así, con el color del agua, a ver, sin saber nada, digo, está sucia. No, no es que está sucia, es así. No, es así y es porque el agua en realidad no se le hace ningún tratamiento. Exacto. Viene de 965 metros de profundidad, sale más o menos a 41 grados ahí a Boca de Pozo y el agua es así, porque tiene muchos minerales. Bien. En este sector, ¿qué temperatura puede tener? 33, 34 grados. 34 grados, sí. Y si hablábamos de lo que está abajo del techo, que vemos que hay bastante gente. Un poquito más. Un poquito más. Y más allá de lo lejos, que es donde más gente hay, donde la cámara va a mostrar ahí. Miren dónde están esos muchachos. Pueden saludar a aquella cámara, mirá. Saluden allá. Ahí están, ahí están. Mirá qué mal están pasando eso. Tamara, yo te imagino, sí, Tamara, ¿ves? Tirada ahí, charlando con amigos, relajada. Está bueno. Sí, capaz que no te charlo con nadie. Que me quedo ahí. Se nota que está la gente porque ahora con el viento está un poquito más fresco, sí. Claro. Y yo te imagino no charlas con nadie. Vos sos medio mala onda. No, no, no. Voy a ir a relajarme, a disfrutar de lugares más. Me dijeron que no te podés quedar más de media hora. ¿Eso es cierto? Que para que haga efecto y para que no haga mal, uno tiene que quedarse media hora y luego salir. Sí, sí. Lo recomendable es no pasar demasiado tiempo. Pero bueno, está en cada uno, ¿no? ¿Por qué no me avisaron? Yo tuve una hora y media la otra vez. ¿Sabés cómo salí? Tenía los pies que padecían los pies de un pingüino, no daba más. Estaban que reventaban. Una hora y media estuvimos la otra vez que fuimos a otra estéril. Todo en exceso, todo en exceso. ¿Viste lo que comiste acá hace un ratito? No, preguntaba después de esta media hora, 40 minutos, ¿qué dice Tamara? ¿Ducha, agua fría o agua caliente? ¿Qué es lo mejor? No, no, no. No hay que hacer demasiados golpes de calor. Podés darte una ducha tibiecita y después si querés, si tenés calor, pasás al agua fría. Bien. Tenés cuidado si sobresalto, temperatura o así. Por eso. Cambio de temperatura. Bueno, este lugar donde estamos es relativamente nuevo, es muy nuevo, todavía no tiene un año. En las vacaciones de invierno del año pasado fue inaugurado. Como tiene agua caliente, digo, se puede venir en invierno, en verano, se puede venir en distintas temperaturas climáticas. ¿La gente viene más en verano? ¿Cómo es? Sí, es increíble. Uno a veces piensa que el agua termal la gente la aprovecharía más en invierno, pero no. En verano viene muchísima gente y bueno, en realidad es para todo el año el agua termal. Claro, me imagino también ser un hecho que la gente por ahí se tomó vacaciones en el verano y por eso vienen, pero está bueno venir fin de semana un poco más largo y venir a disfrutar del lugar. Sí, por supuesto, de este lugar y General Belgrano tiene otros recursos también, por supuesto, y otras cosas para venir a aprovechar. Vienen un ratito a las termas, después pueden salir a comer, que se comen muy bien, como viste. No, no comí nada, no comí nada, Guillermo, no empecemos a difamarnos. Gracias, gracias por haber venido. Gracias a vos. Bueno, lástima se nos fueron. Había algunos que estaban ahí un poco tímidos, que íbamos a charlar con ellos a ver cómo estaba el agua. A ver, querrán al bar, ¿tenemos tiempo? No, ¿no tenemos tiempo? Ustedes me dicen, bueno, ahí está la gente que se nos escapa. Volvemos con ustedes, Tamara, Diego. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.